Bienvenidos a Encanto Italiano, un canal para aprender el idioma y la cultura de Italia. En esta lección continuamos con el estudio de los verbos en futuro. Esta es la tercera parte. Les dejo el enlace de la primera y segunda parte en la descripción del video. Ahora nos ocuparemos de los verbos de primera conjugación finalizados en ARE, pero además tienen que terminar en CARE o GARE. Comencemos. ¿Por qué son importantes estos verbos? Los son porque, como recordarán, los verbos de primera conjugación finalizados en ARE cambian la A por la E. Y también recordarán que la C y la G tienen sonido suave y sonido fuerte. Estas dos particularidades dan como consecuencia que estos verbos deban introducir una H para obtener un sonido homogéneo en toda su conjugación. Veamos ejemplos. Como ejemplo de los verbos terminados en CARE, hemos elegido el verbo CHERCARE, que significa buscar. Y la conjugación, como observamos, cambia la A por una E, marcada en rojo, pero además debemos incorporar una H, marcada en verde. Y el verbo nos queda. Yo cercheré. Tú cercheré. Lei, lui, cercheré. Noi cercheremo. Voi cercherete. Loro cercheranno. Resumimos el verbo CHERCARE y observamos cómo se agrega una H a lo largo de toda la conjugación para obtener el sonido fuerte del infinitivo. Si no pusiéramos la H, el verbo sonaría CHERCARE, pero el infinitivo tiene el sonido fuerte de la C y así debe mantenerse al ser conjugado CHERCARE. Luego se añaden las desinencias del futuro. Luego se añaden las desinencias del futuro. Se añaden las desinencias del futuro. Entonces, para obtener el sonido fuerte, agregamos la H y la frase nos queda y ragazzi jokerano a tenis. Los muchachos jugarán al tenis. Por cierto, recuerda suscribirte al canal para que te avisen cada vez que subimos una nueva lección. Ahora veamos un ejemplo de los verbos terminados en GARE. Hemos elegido el verbo PAGARE y la conjugación nos queda IO PAGERÓ. Tu pagherai. Lei, lui, pagherá. Noi pagheremo. Voi pagherete. Loro pagheranno. Resumimos el verbo PAGARE y observamos cómo agrega una H en toda la conjugación para obtener el sonido fuerte de la G. Porque el infinitivo tiene el sonido fuerte de la G. Nos queda una raíz PAGE y luego se añaden las terminaciones del futuro. Ro, rai, ra. Remo, rete, ranno. Veamos un ejemplo. Domani pagherò la fitto. Mañana pagaré el alquiler. Gracias por seguir el curso y hasta la próxima lección. No. 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 Gracias.